Foto de David Jenkins Un fotógrafo irlandés que se dedica a captar la vida salvaje retrató el momento justo en que un tiburón blanco sale del mar para capturar a una foca. Foto de David Jenkins Dicha fotografía fue capturada por David Jenkins en uno de sus viajes a Falls Bay, en Ciudad del Cabo, Sudáfrica, cuando presenció el momento en que el tiburón capturaba a su presa. La fotografía, tomada desde una embarcación, muestra el impactante momento en que el tiburón realiza un vuelo vertical para hacerse de la foca, con información de Europa Press.